5 datos que no sabías de los manatíes del acuario de veracruz Número 1 En el acuario de veracruz se exhibe el manatí del caribe A esta especie Cristóbal Colón la describió como sirenas En náhuatl es tlacamichin que significa hombre pez Y en algunos lugares le dicen vaca marina Número 2 Vibrisas Las vibrisas son vellosidades rígidas que le permiten al manatí llevar su alimento directamente hacia sus muelas Número 3 ¿Qué comen? El manatí es el único mamífero acuático herbívoro Aquí en el acuario de veracruz se alimenta de frutas y vegetales De 2 a 3 veces por semana se compran 500 kilos de alimento solo para el manatí Número 4 Reproducción En 2004 nace la primera cría de manatí en el acuario de veracruz A la fecha ya han nacido más de 5 manatíes bajo cuidado humano Reforzando así los programas de conservación y reproducción de esta especie Número 5 Es una especie protegida Lamentablemente el manatí del caribe se encuentra en peligro de extinción Debido a la caza indiscriminada, a la contaminación y destrucción de su hábitat ¿Y tú? ¿Ya sabías esto del manatí? Visítanos, conócelo y siga aprendiendo con el acuario de veracruz ¡Gracias!